Ah, bueno, voy a recibir a todos los gobernadores, poco a poco, para el plan de seguridad, para el plan de seguridad. Ya les voy a dar a conocer la agenda, es que tengo que ver otras cosas también, pero ahí vamos avanzando. Voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos, ya en estos días, vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle, por eso también con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos, porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar lo que decía don Adolfo Luis Cortines, la investidura, la investidura presencial, no es Andrés Manuel, es lo que representamos. Muy bien, nos vemos.